¿Volví? 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 ¿Talcito? Pero, weón, mira Aydon, cómo te va a costar subir eso. Mira, como legendario... No sé, estáis cayéndote a pedazo, ¿eh? Cabros, se viene. Se viene un momento gamer. Se viene. ¡Se paró! ¡Bien! ¡Se paró! Floragato. Florgato. Let's fucking go! ¡Jajajajaja! La hora es a su pelaje cambia según su estado de ánimo. Cuando se prepara a combatir, se vuelve duro y punzante como agujas. Vamos, chile. Estoy en el podo del clof... No, me mato. Me mato. No. No. Se murió de manera épica. No, la experiencia de mi gato la perdió. No, la experiencia que era de mi gato. Digo, padecimiento por haber derrotado al Pokémon dominante. Aquí tienes esta algaia. Le he hecho yo mismo inspirándome en las medias de gimnasio. Ah, ya, yo pensé que me grabaron en las medias de gimnasio. Raper el muro de rotados. Siendo legendario. Un sándwich. Si quieres te puedes ir adelantando para buscar las otras especias que nos faltan. Y en serio. Muchas gracias. Me trinca que, así como imagina, que él tenga relación con el otro legendario. Bueno, ya sé. Puede ser. Entonces, lo que tienes que hacer es pasearte por el pueblo en busca de varios Sanflora. Ya sabes, los Pokémon que se mejan solo. Cuando hayas dado con 10, pásate por la plaza Sanflora y conseguirás tu probado. Los Pibes. El de la gimnasio Raze te desafía. Que es el método Robin. Un placaje, muy bueno. Amigo. Amigo, te estoy destruyendo. Te estoy destruyendo, ¿ah? No. Cambio música y viva con el Sonschild. Hablé muy rápido Pira Su fotito con el líder y de medalla Quieto, parado todo el mundo ¿Y este? No he pisado oír No importa que me acople Donde caben dos caben tres ¿Y tú quién eres y dónde sales? Es literalmente el director Es literalmente el director Es el director, carajo Jajaja, pero somos una peluca No hay un plan para captar el Team Star No hay tiempo para jueguecitos Por eso yo me lo digo El Team Star y yo somos como el agua y el aceite Tengo ahora es un tío pendiente de cura yo Veo que te llamabas Cassiopea, ¿no? ¿Quién eres exactamente? Brr, look at this dude Hace un rato me tomó la libertad de enviar A toda su fase una declaración de guerra firmada Un nombre hecho Pero huevo ¿Cómo eso? Ya has oído, ¿verdad pollo? El Team Star Director de suerte Jajaja ¿Qué eres suerte? Espero no vayas diciendo por ahí que soy el director Si voy a este punto, mi nombre es Kyle No necesito hacer más Es que me da mucha risa que llego con shorts Una chaqueta, un peinado del orto Y está lloviendo Es muy cómico todo No No Me morí Polito bros Polito bros Polito bros Polito bros Bueno Nos falta un miembro del equipo Ay, no es tan... ¿Qué? No, yo pensé que era solamente poner la aceituna en la carata, pero... Hay más ciencia parece No, soy el dios de la aceituna, muchachos Increíblemente basado Listo, se acabó No, gané ¿Qué será? Así que me vienen a dar más... Más misiones No Solo una aceituna Era una, ni siquiera varias No ¿La herida de gimnasio? Araceli, sí Desafía Una señora bastante... Dole patada ¿Cuánto? Uno No, amigo No, retírese Señora, retírese de comer Acabó Listo, ya está Señora, perdóname Mi más sincera enhorabuena Tengo esta medida de gimnasio como prueba y tu victoria También te voy a pegar estas capis caseras como marca de la casa Y fotos Qué épico Cuántas madres llevas llevo... ¡No! El MiraiDol no MiraiDol no... ¡Uy! Una ¿Qué? ¿Qué? ¡Puertísimo! 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 Tengo un chancho de chancho Parece un chancho normal ¡No puede ser! ¡Es un chani! ¡Es un chani! No, ya, me la juego Me la juego con el lado normal Tengo una sola chancho ¡Ja, ja, ja, ja! Atrapé a un chani What the fuck Nos han dejado para el arrastre Ya solo nos queda la última esperanza La chinchonera ¿Qué pasa? ¡Melo! ¡Un Pancho Melo! Me cargan sus botas ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Uh! Uy, ¿cuánto les parece nivel? Ya, igual tienen que reconsiderar que cuando hay sol los ataques de fuego quitan más y los ataques de agua pegan menos Y Torkus tiene muy buena defensa física Pero aún así me parece mucho Oh, flipi Mira, esta es la strat, esta es la strat, esta es la strat, cabros, atentos, esta es la strat Se tiene que paralizar una vez Mientras yo me seteo con Norris Tiene que paralizar una vez ¡Mi gato! ¡Carajo! Me fío en los ratones, doble golpe ¡Ratones! ¡Ratones! Menos mal, es doble golpe porque así me vamos a perder ¡Rebabrum! ¿Qué es eso? Va, voy a tener que bajarte los humos, Rebabrum ¡Si era! ¡Si era un Pokémon! ¡Si lo era! ¡What the fuck! ¡Qué buen tuneado! ¡Lo era de verdad, cabros, Juan! ¡Piro choque! ¡No! ¡Me atropelló los ratones! ¡No! ¡Me atropelló los ratones! ¡No! ¡Me atropellaron! Estamos en lluvia Yo creo que le voy a pegar un mazazo más o menos ¡Puta! Y aún así ¡Case! Y un crit, ok Fue el crit Vamos a entrar con zapatillas Lo primero que voy a hacer con zapatillas Y voy a tirarle a Ondatrona hasta que me canse ¿Cómo que no lo afecta? ¿Por qué? ¿Por qué no lo afecta? ¿Huevón? Uno más, asqueroso Ya, pero yo creo que ya gané Yo creo que dejando al auto en menos mil Y pegarle con el ataque a roca Daríamos ganar Oye, ¿te puedes debilitar, por favor? Andito mi derrota Toma esta medalla Star Más te vale deslucirla con orgullo Como que me apretó la mano muy fuerte La mina con la cara de malicia así como Pendejo Charmelo Agáchate y conocelo Nooo Ro O sea, Ro Zoro Zoro Se paró Bien Se paró Si lo escucháis solamente sin ver el video Da mucha pena Porque es como Yo a los 80 años Llegó a tomar viagra Bueno, es cuando funcione Cuando le regaló viagra Eh, perdona He perdido los tiempos Juan se quebró Se enojó mucho Creo que lo mejor Será que me es sincero contigo Chon Verás Hace algún tiempo Tuve un incidente En el que mi compañero quedó gravemente herido Pobre nunca ha llegado a recuperarse No, perrito Lo único que pueden decirme es que se trataba de una herida o una enfermedad que nunca antes Habían visto No, perrito tiene una enfermedad En mirar a internet Me he leído mil libros Pero por más medios que he probado Ninguno de ellos ha funcionado Estaba nada de tirar la toalla cuando Me enteré de la existencia de estas especies ocultas Según el libro Quien ingiera las 5 especies Se curará de cualquier herida o enfermedad Mabostiv Es prueba de que es cierto Antes de comerse la primera especie Tenía las patas heladas Y mira ahora Están calentitas ¿Ya has terminado, chico? Tiene carita de pena Has abierto los ojos ¿Puedes ver? Ha funcionado No me lo puedo creer Hace tiempo que no me podía ni abrir los ojos Me tenía muy preocupado Qué alegría No, me quebré Me dio pena el perro Pokémon Qué pena No Como que pegó muy cerca acá Sí, creo que pegó muy cerca de casa El por estas especies asombroso Está claro que funcionan de verdad Ahora sí que estoy seguro Que podré curar a mi compañero Y devolverlo a la normalidad Así que bueno Ya conocen mi historia Tan solo nos quedan 3 especies por conseguir Juntos no hay quien nos pare Ok Está comiendo como un dios No, no le gustó mucho Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno Eh, pero es gigante Bombirbier Bombirbier No han de basar un Pokémon bonito Oye, esto fue bastante fácil Quizá es porque está en nivel más bajo ¡Rom hacer retardado! ¡Rom hacer retar a Bombirbier El dominante Con Minecraft! Ya, ahí viene MiraiDon ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés tú? ¿Qué querés tú, perro? Muy bien Así Un poco ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Muy bien! Vaya, Mod Stiff, ¿te lo has terminado? ¡Stiff! También lo has oído, ¿no? Acaba de gruñir. Lo sabía, es que lo sabía. Otra vez, tenía razón, no me lo he imaginado. Ay, Mod Stiff, no sabes la alegría que me das. Hace tanto que no oía tu voz. Eso quiere decir que su salud está mejorando a pasos gigantados. Desde que te conozco solo me ocurren cosas buenas. Venga, solo nos quedan por encontrar dos de las especies ocultas. Sigamos hasta el final. Rey. Oh, bebé, ¿por qué es tan hermoso? Literal guá, literal guá. Ahí está, que es como un ají, pero parece pollo, parece capa. Parece tres cosas. El ajíaco está evolucionando entonces. Pollo, capa, ají, que evoluciona a un... ...a una abominación del Señor. Va a cerrar mi teléfono. Ah, este personaje muy extraño y desconocido. ¿Qué es la cosa que me trae a la cabeza? No sé, ¿a qué lía tan...? ¿Por qué lían la...? ¿Por qué la lían tan parda estos sanguag...? Bueno, es que no puedo leer el español. Es que es terrible. Me confundí cuatro veces leyendo esta cuestión. Han llegado a mis oídos rubores de todo tipo y ninguno bueno. Como que varios alumnos han abandonado sus estudios porque no aguantaban más el acoso. ¡No! ¡El bullying! Historia de bullying en Pokémon. ¿Te imagináis? ¿Es como el mellizo director? Bueno, ¿te imagináis que de verdad fuera un mellizo y no fuera el director? Como Cosme fulanito. Fue en ese proceso exacto cuando te encontré al teléfono con Cassiopeia. Con Cassiopeia. Vuestra conversación me llegó que ni caí del cielo y... ¡Aquí Cassiopeia! ¿Me recibes yo? ¡Arg! Ya continuaremos su día. Cuídate. Si no me equivoco estás cerca de otra base. Por cierto, ¿habías hablado contigo? No, estoy solo. Estoy hablando solo, soy medio esquizofrénico. Va, me da igual quién seas. Aquí no pasas. Tengo dos opciones. O te largas o nos vemos las caras. Tú decides. ¡Gaviota Mishima! ¡Mátalo! La chica es nueva en el escuadrón, ¿sabes? Me temo que uno tiene que polir un poco su actitud. ¡Aaah! En fin, puedo entrar a la base para mis compañeros. Iremos todos contra ti si entras. Así que tú verás lo que haces, pero yo que tú me largaría. Astro a la vista. Como que el bullying le valió verga así. Como que no... Oye, defiendo la entrada. Y el cuándo dijo... Y al sentarte te sacamos la chucha. Viro. Como que... Estás en un encampamento viviendo tu vida de piola porque no querés ir al colegio. Te hacen bullying. Estás planeando cosas y de repente un cabrón te saca la chucha. Y le gana. Eso es lo peor. Y le hagas a la chucha. Hanan... Putito saca un Pwniart. Ay putito, como te lo explico. Al Harido. Oh no. Lo falló. Qué malo. Salta abajo. Qué pasa? Tú eres Anan, ¿no? Ostras, un tupé con patas ¿Qué hay, tío? ¿Le has pedido a un Quaxley que te peine? Ya, todo bueno, todo bueno ¿No habéis pensado disolver el tamteamstar y volver a los estudios? ¿Eso es lo que quieres saber? Pues mira, resulta que estamos esperando a alguien Aunque no tengo muy claro si vendrá ¿Alguien? ¿A un amigo quizá? ¿Algún amigo cercano quizá? La autoridad suprema al teamstar El equivalente a la supercampeona para los entrenadores Para entendernos Es la persona que nos invitó a unirnos y que fundó el equipo Por eso le llamamos así ¿Dónde está ahora esa autoridad suprema? Eso me gustaría a mí saber Hace ya como año y medio que no nos contacta Igual nos ha abandonado En realidad ya había dejado caer alguna vez Que estaba pensando en dejarlo ¿Tan importantes son para ti el teamstar Y esa autoridad suprema? ¿A ti qué te parece? Mira, como dirán los estirados de la academia Para mí son un tesoro ¿Hay una opción quiza de gusto? ¡Oh sí! ¡Vamos! Vamos a poner chorizo Queso Jamón Panaceta Mechuga Pepinillo No, se está lejos Se está lejos ¡Ay, pepino, pepino, pepino! Hola, mechuga Hola, mechuga Te sonre Espérate, queda un jamón más Y un camojoncito ¿Qué va aquí ahí? ¡Está fino! ¡Está fino! ¡Está fino! ¡Está fino! ¡Cachá! Mira, 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 mira Este, este edit Bueno, como lo hacían en un sound, wey Mira, este edit con música dubstep Mira, aceler... Fénix, o sea Variote Acelerar esta imagen Da la harta vuelta Y pone el efecto dubstep de Skelex Y tu, 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 tu Y zooms Que sonido ¡Bum! ¡Papapapace! ¡Bum! A ver Vamos a degustarlo ¡Una experiencia, ¡una experiencia! ¡Una experiencia! Una experiencia Un bocadillo especial de MS hecho Tres estrellos OG Original Show Originals, cabros Le pegó un pelotazo al gato Weón, estoy bañando al gato y le llegó un pelotazo No te refrigues los ojos, mierda Oye, dejémoslo hasta acá por ahora Cómo saco el portal ya, me mate Se fue volando Eso, chicos, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy Mañana tempranito vamos a estar con más stream Mañana probablemente vamos a evolucionar a varios Pokémon Probablemente mañana voy a ver la evolución final de Spregatito Debido a que la voy a evolucionar Y yo creo que ese es como el highlight del juego Evolucionar ese mono